Música Pues vamos a un hospital a visitar a los niños y bueno también a los papás y todo el equipo médico a darles un poco de alegría en estas fechas Esta experiencia es súper chula, aquí estoy súper feliz ¿Te gusta cantar? ¡Sí! ¡Bailar! ¡Qué guapa! ¡Hola, Jan! ¿Qué tal? ¡Hola, Jan! Oye, qué guay tus pelos, ¿eh? Ya, eso es un poco muy amor, ¿eh? Sí, sí, te parece un poco amor, ¿eh? Oye, es real slow Los hospitales me imponen, pero esta vez es un acto muy bonito y estoy nervioso por intentar transmitir un buen rollo a todo el mundo y intentar que alguien se quede hoy un poquito más feliz de lo que es Lo que más me ha sorprendido, pues la reacción de los niños y de los padres que se nota que está pasando un momento difícil, pero que es la ilusión y a nosotros más aún Bueno, te traemos cositas, ¿no? Sí, mira, tienes el CD para que nos escuches Y ese es en Navidad ¡¿Cómo far? ¡¿Cómo far? ¡¿Cómo far? ¡¿Cómo far? Everybody got the reason Everybody got the wing We're just catching and releasing What builds up throughout the day And it gets into your body It flows right through your blood We can tell each other's secrets And remember our love ¡Oh, oh! Da-da-dum, da-dum, 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 da-dum! ¿Por qué se cantas esta canción? Porque lo que quiere es que se la escuche. Sí. Entonces vais a flipar. Entonces cuando tengas que lucirte el UCT, al final no te quedes para ti. Es Lizzie, mira cómo escuchas. Mira Manu, todo cubano. No tengo ni puta idea de este estilo, pero algo más así, ¿no? Dicen que está negrito. Está de la tumba. Y falta un poco el tú. Sí. Un poco más claro. No sé qué, me falta un poco de claridad. Ahí. Sí. Se queda la manita un poco aquí. Disfruto bien de la vida. Canta. Aunque tomando medidas. Tiene tu modo. Tiene tu modo. Tiene tu modo. Un poco Macarra. Que no hace falta que siempre hagas así. A ver, ¿cómo es Macarra? ¿Cómo es Yu Macarra? ¿Cómo es Yu? No, Yu. ¿Pero quién es? Yu. Es algo que me sale muy inorgánico. Porque nunca lo hago. Pues no lo hagas. No lo hagas. Pero di Yu con la mirada. Pero... No, pues... Sí, eso vale. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. ¡Eso! Está súper bonito. Sí. Pero corres, corres. Ya. Hay una... No tienes por qué apresurarte. Queremos disfrutarlo tranquilo, como viene. No le cojas miedo a la interpretación, por favor, ¿eh? Vale. No, ¿qué? No le cojo miedo. Sí. Un poco así. O sea, entiendo. Como, bueno, lo primero del día es... Yo no voy a interpretar nada, ¿eh? A mí me dejadme en paz. I got something for you. I got something for you. Ah, esta semana me está costando mucho también hacer esta canción. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo el humor como para ponerme a hacerla. En cuanto a interpretación, me cuesta mucho. Cuidado que haces también movimiento de brazos en esto. Y que sea como más útil solo de pecho, ¿vale? Hago. I got... Cuando dice, no tengo dinero, pero te tengo a ti, imagínate, ha pasado el tiempo y os vais a volver a encontrar porque, oye, pues no has ganado, tampoco. Imagínate. Voy para el público. Y lo giro. Concreto. Ha, 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 ha. Eso es. Maybe I don't need to love you so I'll come tonight. Eso. Maybe I don't need to love you so I'll come tonight. Don't get too close. Me is stuck inside. Hey, lo que no es. It's where my demons lie. It's where my demons lie. Y lo voy a quitar la de encima. Ha. Creo que puedes coger esto que sientes y esto que acabas de hacer y subirle el volumen mucho más a la interpretación. Más las ganas. Todavía me gustaría sentir más que te estás liberando, ¿sabes? O sea, cómo sales de eso, ¿sabes? Como si de repente, no sé, estuvieras como rompiendo una barrera imaginaria, ¿sabes? Y estoy liberándome. Vale. Necesitas darle un abrazo al artista que eres. De verdad. Y decir... Te emocionas, ¿no? Sí, porque eres dueña de tu carrera. ¿Sabes por qué te emocionas? Por lo bonito que puede ser lo que... Por lo bonito que puede ser todo lo que puedes hacer. Si quieres ser el aire, yo te invito, niña, a mi camisa, mi camisa, de tu alegría y la fiesta de tu piel. Es que la buena noticia es que la cantas genial. Sí. Muchas gracias. La mala es que está superficial, toda. Cuando le das tanta tralla, me pierde emoción. Cuando estás más contenida, como la has cantado ahora, me llega más. Yo creo que no te la crees. Pero la putada y lo que veo ahora mal es que yo lo estoy sintiendo y no se ve. A mí me falta fuerza, falta desesperación, falta dolor. Para mí, Alejandro Sánchez es otro rollo. Total. Es sutileza por todas partes. Flipo con que tú has estado realmente mal de la voz en la academia. Una cosa grave. Estuve a punto de quedarme sin voz. Estuviste a punto de quedarte sin voz y no perdiste. Y estuvimos aquí de risas. Nunca has perdido, nunca te hemos visto sentir. Solo si es con... Solo si es con... Solo si es contigo ¿Otra vez? ¿Me tocabas al unicero conmigo? Solo si es contigo I'm just going to get out this piece to tell One day I'm going to be free in love ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Eso! ¿Para que lo voces, eh? ¿2015? ¿2015? Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Solo si es contigo Por favor, ya sé que estáis petados y que nos apetece un carajo cantar esta canción. Pero así... Perdón. Es muy difícil, en serio. Como un balenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas ¿Tenéis grabadas las noches? ¿Eh? Pues... Pues... Me siento mucho mejor Amiga, amiga Perdón, esto es que sonaba... Por favor, no me hagáis a mí estar perdiendo el tiempo cuando tenemos 10 minutos cuando tenéis la información, ¿no? Sí, sí, perdón. So put your hands on my body and swing that ground for me Hoy nos vamos a repasar el trigo Yo, si quieren, lo miramos dos veces Yo voy a estar ensayando, para que ustedes se pongan de acuerdo, pero lo miro dos veces Hasta con la coreo Con un tío, me perderé... Y lo hacemos las dos veces con todo Y lo que nos hace para cada uno, que se lo estudie Porque... Tuvimos una clase con Laura hoy Y podía haber sido más productiva y no lo fue Tío, el domingo tenemos que hacer la maleta, ¿qué coñas? Por favor, no nos pongáis más tríos, porque es imposible Tengo la pequeña esperanza de que pase algo y se cancele la nominación Me pareció muy interesante Cepeda cuando le vi en el casting de grupos Porque como ya la escuché por primera vez cantar Y además... O sea, en plan, bailó Yo pensé, qué bien baila este chico Lo hago todo, mentira, ya vimos que no Lo único que sabía hacer Sí, lo único que sabía hacer era eso Mierda, tío, como hemos llegado aquí alguna Que yo al principio pensaba que le caía mal Es que cuando... Porque hicimos los dos juntos el casting en Bilbao Y vinimos en la estación de tren cuando el casting de los 83 Dije, eh, ¿te acuerdas de mí? Soy Amaya del Castillo y Bilbao Y sí, hola Y sí, y... Lo hice escribir en realidad Encantada y me fui Como siempre Pero es que como siempre dice, a mí me va a coger seguro Porque en ese box con Tinet me he inventado la canción Y yo he inventado, pues pobrecillo, no le van a coger Y yo tenía mi puta idea como cantada Y le dije, ¿qué va? Que esto no tiene nada que ver Que ves como eres una mentirosa Que no es verdad Es que ves como eres una mentirosa ¡Es verdad! Es verdad No tenía la suficiente confianza con una persona que acababa de conocer hace dos minutos para decirle Pues si eres un desgraciado, no te van a coger Como a mí cuando me teñeron de rubia ¡Qué guapa! ¡Das ES事 es tu haha! ¡S因为 los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, ¡oh veas, los jóvenes! ¿Si vos, que niéramos nié?! ¡Nos33- danger!! ¡Ay! ¡Gracias! Porque seguramente se pensarán que se las... Ella, igual que en el tío de Navidad. No sé, me parecen muy personales todos, pero es el mío. ¡Miriam! ¡Miriam! ¿Qué? ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Miriam, corre! ¡Corre, Bruno! ¡Corre! ¡Por quejarte! ¡Me da rabia, Bruno! ¡Qué guay! ¡Ábrelo! ¡Ay, Miriam! ¡Ábrelo, por favor! ¿Qué pone? ¡Recordándote! ¡Feliz Navidad, Miriam! Con este regalo queremos que guardes todos los recuerdos de la mejor experiencia de tu vida. ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Me han puesto miedo y todo! ¡Miriam! ¡Miriam! Aquella estrella son la princesa. Es que me sentí muy mal antes porque tampoco quería quedar desagradecida, pero no me cuadraba. Al final es el más curado de todos, ¿eh? Es verdad. El único pase de micros de la gala 10 de Operación Triunfo 2017-2018. ¡Miriam! 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 De ahí, sácala, no porque sea esta, distinta, como sea, no, todo lo contrario. Lo importante es que se note que lo estáis disfrutando, porque si no parece que sea un martirio y que os hayamos puesto un castigo en lugar de daros una oportunidad de demostrar lo que sois capaces de hacer. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre. No corras, porque corres. Y cuando corres, pierde fuerza, pierde intensidad dramática, lo pierde todo. Los musicazos de verdad son los que nunca corren. Me encanta cómo transmites el deseo. Esto no lo habíamos visto nunca. Es una malla nueva cada semana. Sí, porque hay un cambio, ¿eh? Hay un cambio brutal. Falta a plomo, Aitana. No te veo segura. No te veo segura. Y creo que es una canción que es tu rollo total. Yo creo que no es un problema de la canción, ni es un problema de... Yo creo que el problema es otro. Y hasta que eso no pase, no vas a poder tirar para adelante. Lo que yo te pido es que eso no interfiera en tu trayectoria en el programa. Si hay alguien, y me voy a mojar mucho, y no os ofendáis, que creo que puede, que tiene posibilidades de ganar este concurso, eres tú. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida, si quieres ser el aire, yo te invito, niña, a mi camisa, a mi camisa, ante tu alegría. A mí me encantó, no sé, el resto. Quiero verte entregada a la felicidad que supone cantar esto. Más que, más allá de sufrir por si el vibrato, si no sé qué, si el... Vale, vale. ¿Vale? Vale. Pero, vas por súper buen camino. Es que es todoterreno. No todo el mundo puede hacer lo mismo una canción de Fangoria que una de Alejandro Sanz, que una de Whitney Houston, que una de Beyoncé. Total. Que un... No lo puede hacer todo el mundo. Y tú sí. Se dice que esta negrita tiene tumbado y que todos la siguen por su caminar. Vas bien, Anawor, vas bien. Pero yo creo que lo que... La gracia de este tipo de temas... Que parezca natural. Exacto. Cada feel tiene que parecer el resultado de un sentimiento que tienes en el momento. La melodía que cantas tiene que parecer que te la sopla. Es lo de menos lo que cantes en este tema. Ya está. No preocuparte si uno, porque hasta 0,2 antes de salir, me preguntaba cómo era un giro. Y digo, pues da igual. Claro. Haz lo que te dé la gana. Gózalo. ¿Qué más da? ¡Aguacate! Me falta un poco esa madurez interpretativa de la que estamos hablando. Y al final estás más pendiente de hacerlo bien que de contarle al mundo una cosa importante. Ya. Pero yo todavía no consigo que rompamos y que veamos a ese nuevo Alfred honesto, sincero, que comunica las cosas. Porque yo creo que te asustas. Roy, 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 Roy. Afina. Hay una cosa muy rara. Y es como si la colocación la has cambiado. Está como si le hubieras puesto una sordina. Yo creo que has cogido una tensión que te está velando. Ahora estaba como absolutamente frivolizada. No había nada. No había peso. No había entrega. El efecto Amaya que dijimos, ¿sabes? Coger a los espectadores y decir, os voy a cantar algo y captar la tensión hasta que se acabe. Te quiero oír hablar hasta mañana. ¿Estás muy jodido o qué? Un poquito. En cualquier caso... A ver. ¿No es un motivo para desafinar? No, claro. Medio tono abajo. Coño, es que estabas muy bajo, ¿eh? Y bueno, es que te he visto cantando a medio gasto el rato. Y la interpretación, no puedes hacer la interpretación que hemos marcado sin estar absolutamente seguro. Es que tienes que quedarte tan a gusto después de cantar esto. Es que os lo hacía a tope ahora. Y mañana estaba fatal. Os lo hacía a tope ahora. Ah, ya, ya, ya. No, 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 resérvate, resérvate. La pregunta es, ¿crees que puedes el lunes ir a tope, no? Es potente y espectacular lo que haces. Pero en el momento en que una frase hay dos notitas que están desafinadas, es cuando... ¡Uy, esta qué gritona! No, no, no. Es que tiene que estar perfecto de afinación. Bueno, bueno, eres muy perfeccionista, ¿eh? Claro. Ya, ya lo sé. Es muy guay, es muy espectacular lo que haces. Es muy difícil lo que haces. Pero no te ha llegado una mierda, ¿verdad? No, sí, sí que me ha llegado. Sí, claro que me ha llegado. Y no tengas miedo a pasarte, porque mola mucho. A nivel interpretativo, ¿eh? O sea, ¡pah! Dale, explota. Bueno, ¿cómo estás después del pase? A ver. Yo ya está más o menos bien, pero cuando ha llegado el pase de micros, ha sido el primer pase de micros en plan de la semana. Encima, no estaba Luis, que era el que siempre me decía, va, que te vas a ir bien. Pues me he vuelto a acordar y me he vuelto a abrir abajo. Y yo digo, joder, ya. Bueno, yo me estaba... Yo, mi viaje de hoy fue el... Estás aquí y que detrás de esa ventana estaba Pablo y no me escuchaba. Y yo lo veía a él y él a mí no. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo, solo que no está aquí. Está en su casa. O sea, que baje todo esto. Que no digo que desaparezca. Digo que... Que lo relativices, que digas, vale, siento esto y ya está. Me siento así, es que no puedo hacer nada. Que se entere. Con tu emoción, que le lleve. Esa semana lloraba muchísimo y no me he querido retener por decir. Si me lo retengo, lo voy a tener más ganas. Pero es que ya es tanto que digo, pero si es que me tengo un tonto en mi cuerpo. Bueno, también. Me estoy quedando sequita. Pero también es porque ya estáis emocionalmente muy cansados todos. Quisiera ser el aire que en los hombres conturiza. Lo que sea. Quisiera ser la sal para estar con tus queridos. No cantes. No cantes ya. No cantes. No cantes. Vuela, solo vuela. Ha sucedido. Sí. Acaba de suceder. Ya me da igual cómo hagas la actuación. ¿Y sabes lo que es? Ya está, ya pasó. Entonces, ¿cuál es la clave? Que antes, que antes tienes que buscar un lugar de emoción de felicidad. Es que me siento, pero te juro que me siento poderosa. Es que está. Porque a lo mejor ahora he cambiado cosas. Pero no me sentía con miedo. Da igual. De cambiarlas. Me sentía como con el poder de poderlo hacer y que sabía que me iba a salir bien. Me estoy súper convencido de lo que lo siento y lo que quiero decir, pero me siento limitado por otras cosas que no me dejan hacerlo. ¿Y cómo puedo yo el día de la gala, con todas las mierdas que tenemos que hacer y todo, no distraerme con nada más que salirme de la gala? Vale, perfecto. Me encanta esta pregunta. Porque es lo que realmente me pasa al final si voy allí. Estoy contentísima con mi elección de la canción, Capde. Yo también. Tus interlocutores, Alfred, son todos ellos, ¿vale? Vale. Mira, animales. Vale. Que se animen. Que tienen que sacar esto adelante, ¿vale? Vale. ¿Te la cantó? Sí. Vale. A ver. A ver si no corro. Y no corras. Vale, vale. Bien. We got to keep this world together. We got to keep it moving straight. Bien. Love like we live forever. Keep it moving straight. Contigo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que has hecho ahora y lo que has hecho ahí? ¿Qué es la misma diferencia que siempre? Que se la he cantado a alguien. ¡Claro! Si tú ves cualquier biografía de cualquier cantante que te guste, dirá, yo lo que hago es me preparo, me relajo, tengo claro a quién le canto mi canción, para qué, y salgo y la hago. Ya está. ¿Y la interpretación que te ha dado los Javis te va con la coreo? O sea, ¿te es fácil hacer la...? No es fácil, no es fácil. Quiero que me expliques por qué estoy enfadado contigo. Me siento picado, hice un pase de micro de gala 2, y malo, de gala 2, malo. Y me siento involucionando y me frustra. Ellos te dan una info para que tú le des un sentido a las cosas. Pero yo, como espectador, no tengo que entender. Ah, es que está haciendo de camarera. No, 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 no. No, pero se supone que tienes que seguir toda una historia. ¿De quién crees que un abrazo te haría llorar? Cepeda. Oh, joderón. Sí, estamos todos un poco machacados, pero esta canción nos va a animar a todos. Tienes la responsabilidad de ponernos a todos así. Yo creo que empezamos a ver el final y estamos tan acostumbrados a vernos las caras entre nosotros que que falte alguien de nosotros ya resulta extraño y da miedo. No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Pero se te une el cansancio con la presión con el que se va gente. Empieza a verte todo. Claro. El cuerpo, la voz. Claro. Las gargantas se rompen. ¿Qué pasa, Alfred? No, nada. Dilo. Venga. Pues no sé, estoy cansado, básicamente. Claro. Aparte hay más cosas, pero esto ya son de cada uno, ¿no? Es que se puedan estar fuera del trabajo, que echarse menos a gente, no sé qué, ¿sabes? Y que estamos con mucha gente, pero es que al fin y al cabo yo creo que casi todos nos sentimos solos. Sí. Pero al fin y al cabo estamos solos. Estamos todos un poco... Vale. Se nos está viniendo un sigma. Vale, pues entonces vamos a hacer este ejercicio. Mirad lo que dice la letra. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dola, pero siempre sin resistiré, resistiré. Has hecho una promesa, anda, de que vais a resistir. Os quiero mucho. ¿Y qué? Yo os voy a echar mucho de pena.